Un placer, licenciada. Teníamos un tiempecito coordinando esta entrevista, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Ella tiene audio ahí, Carlos. Se escucha bien. Ponme la cosa de ella atrás, Carlos, y mándame, por favor, el link para mandárselo a la licenciada. Licenciada, ¿cómo se siente? Para yo enviárselo. ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Específicamente, ¿cuál es su radio de acción aquí en el municipio de Los Alcarrizo? ¿De dónde usted? ¿A nivel? ¿De dónde usted, específicamente? Yo soy de Azoa. ¿De Azoa? ¿Pero aquí dónde vive? Nativa. Ah, vivo aquí en Los Alcarrizos, en el barrio Las Torres. En el barrio Las Torres. ¿Y dónde es ese barrio, ese sector? Eso está próximo al Puente Blanco y el Lebrón. Ah, a mano derecha. A mano derecha, después del Puente Blanco. ¿Usted tiene muchos años ahí? Treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Qué cargo tiene usted en el Partido Revolucionario Moderno, aquí en Los Alcarrizos? En Los Alcarrizos, presidenta de las mujeres. A nivel de la provincia, vicepresidenta. Vicepresidenta. ¿Y qué trabajo están haciendo ahí en beneficio, específicamente? Porque hay elecciones ahora, ¿verdad? ¿Usted apila la misma posición? Sí. Ok. ¿Y qué trabajo se están haciendo ahí en beneficio de Mandelli? ¿Se lo puede mandar a él? Claro que sí. Hoy estamos un poquito así, porque empezamos tarde, sin un poquito de guión, así, pero gracias a Dios, estamos fajados. Entonces, licenciada, yo a mí me gustaría desarrollar con usted su trabajo político aquí en el municipio de Los Alcarrizos. Bueno, nosotros, si me hace la pregunta, o específicamente, si me dice a nivel de candidaturas o a nivel de la presidencia de las mujeres. A presidente de las mujeres. Bueno, nosotros tenemos varios años, varios periodos eleccionarios ocupando esta función, y sí, hemos hecho un gran trabajo. Hemos trabajado en la capacitación de mujeres, hemos luchado en tareas de mujeres, no solamente a nivel político, sino también a nivel magisterial. Ok. Ah, porque su servicio es el magisterio. Sí, señor. Y, ¿usted fue regidor aquí, verdad que sí? Sí. ¿En qué tiempo duró usted? Dieciséis, veinte. Ah, en el año dieciséis, veinte, pero ya eso, en el mismo PRM, ¿verdad? En el PRM. ¿Usted se fue al PRM cuando se fundó el PRM? Sí, soy de la fundadora. De la fundadora en el PRM. Los trabajos para la reestructuración del partido aquí, ¿cómo usted lo ve? ¿Se están llevando bien según la agenda, lo pautado, lo establecido? Porque hay como ciertas quejas de que el partido, su estructura, como que no se reúnen. Sí se reúnen, claro, las estructuras se reúnen, pero en el momento que tienen algo que tratar, un partido no se puede estar reuniendo sin tener una agenda. Ok. Cuando hay agenda, sí se reúnen. Se reúnen. Así es. ¿Y a quién usted está apoyando para la presidencia del partido aquí? Nosotros estamos en un proceso de encuentro con la parte institucional. Ok. Sí. ¿Con la parte institucional? Institucional. O sea, eso significa que hay posibilidad de que lo apoyen a esa... Sí, hay posibilidad. Muy alta. El presidente aquí es... Fernando Lebrón. Fernando Lebrón. Bueno, qué bueno. Mire, ¿qué último puedo decir de los proyectos que usted sometió cuando usted fue regidora, que fueron en beneficio de la comunidad? ¿Qué usted hizo siendo regidora? Bueno, nosotros sometimos varios proyectos, están ahí, se pueden evidenciar, porque uno de ellos y el más relevante para nosotros y de gran satisfacción fue el de reajuste salarial. Ok. Que lo propusimos, duramos dos años debatiendo el tema en el... En la sala. En la sala capitular, pero finalmente lo logramos. También fuimos de las que propusimos que a los empleados del ayuntamiento, a la hora de desvincularlo, pues se le den sus prestaciones laborales. De ahí que la mayoría de los que, por razones que ellos entendieron, se fueron del Partido Revolucionario Dominicano, al PRM en ese momento, tuvieron que pagarle sus prestaciones laborales. Ok. ¿Eso se cumplió a cabalidad? Se cumplió. Y también dejamos en la mesa un proyecto de atención a los discapacitados. Con una remodelación al local del ayuntamiento, decimos el establecimiento de un ascensor para la persona con discapacidad y de igual manera la inserción de esos discapacitados en el ángulo laboral. Ok. ¿Cómo usted se lleva con su alcalde, Cristian Encarnación? ¿Cómo están esas relaciones? Bien. ¿Está todo bien? Todo bien. No hay ninguna queja por ese sentido ahí. ¿Y cómo usted entiende que la administración se está llevando a nivel del trabajo que se está haciendo? ¿Hay que mejorar alguna cosita? ¿Se están haciendo los trabajos que la población demanda? Bueno, siempre hay algo que mejorar. Ok. Tú tienes un proyecto y todos los días tú tienes que buscar mejorarlo para conquistar más espacios. Ok. Por lo tanto, es obvio que siempre y en los ayuntamientos más, donde la comunidad todos los días demanda de más situaciones, de más cosas. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que mejorar muchas cosas. Ok. El gobierno del presidente Luis Abinader, definame. Un excelente gobierno. No creo que en la historia dominicana no habíamos tenido un presidente como el que tenemos en este momento. Debemos aprovecharlo, debemos incentivar a las personas que estamos cerca de él y a los que no están, pues que lleguen y que podamos fortalecer las estructuras que pudieran darle cuatro años más a Luis Abinader. Pero hay mucha queja a nivel nacional en el sentido de la inflación. Ahora mismo hay un problema generalizado, que es la deficiencia en el sistema energético, los apagones. Hay situaciones. Mira, siempre van a haber situaciones, sobre todo en un país donde acaba de pasar por una crisis de una pandemia, tenemos una crisis mundial y son muchas cosas. Ahora, nosotros entendemos que con el trabajo que hace nuestro presidente, todas esas cosas se van a ir, las que están de mejoradas se van a terminar de mejorar y las que aún no se han comenzado también se van a terminar. Porque es un presidente que trabaja 24-7 para que su país tenga lo que se merece. El proyecto de reforma a la constitución, ¿usted está de acuerdo con eso? Porque el presidente ha hecho mucha énfasis en una justicia independiente. Sectores de la oposición dicen que la justicia de por sí es independiente, que está consagrada en la constitución. ¿Su opinión? Yo entiendo que el planteamiento de nuestro presidente es el más correcto. No es posible que una justicia esté en mano del patrón para decir algo. Si en mi casa yo soy la que dirijo el hogar y hago las normas y la aplico yo también, entonces no hay igualdad. Y para que haya igualdad y responsabilidad, realmente debe haber una justicia independiente. Como dicen los de la acera del frente, que no le llamamos opositores, pero la acera del frente, yo creo que están cuidando su espalda con lo que plantean. Y con el temor de reducir el porcentaje para ganar las elecciones del 50 más 1, es el temor de la oposición que después que se monte la Asamblea Nacional, es autónoma y que se puede colar, modificar esa partecita. ¿Usted está de acuerdo en que se rebaje o que se mantenga así? Que se rebaje el porcentaje para ganar las elecciones. Bueno, va a depender de la circunstancia y el momento. En estos momentos yo estaría de acuerdo. De que se reduzca el porcentaje. Mire, hábleme de su proyecto, porque usted aspira. Usted fue candidata en el proceso pasado, ¿verdad? Sí, fuimos candidatas. Y sacamos un buen porcentaje. Y sacaron un buen porcentaje. ¿Qué usted está haciendo a nivel de la circuncrición? Porque usted va a volver a la pirar, ¿verdad que sí? Estamos ya en la calle. Ya está en la calle. ¿Qué usted está haciendo a nivel de la circuncrición? Porque el PRM necesita una mujer como diputada. Necesita varias mujeres. Necesita varias. Varias mujeres. Pero de entrada la necesita usted. Claro. ¿Verdad que sí? Yo delante. ¿Qué usted está haciendo para usted ocupar y ganar las elecciones, su proyecto a la diputación? Bueno, nosotros estamos en estos momentos reorganizando las estructuras de nuestro equipo. Estamos visitando, haciendo algunos encuentros y ver qué cosas, evaluando el proceso pasado, ya lo evaluamos y fortaleciendo las partes que no pudimos fortalecer para poder ocupar la posición a la que aspiramos. ¿Usted está trabajando a nivel de la circuncrición o aquí nada más específicamente? En la circuncrición. En la circuncrición. Y la zona, ¿cuántas zonas hay aquí, me dicen? Dieciocho zonas. Dieciocho zonas. Con posibilidad de aumentar. Con posibilidad de aumentar. Pero me dicen que la competencia aquí está fuerte. ¿Por qué? Porque está... No sé si la plaza de Tonti Rutiner se va a mantener o es posible que él no aspire a esa posición. Eso no lo sé. Pero la diputación de Sandro Sánchez y de Ale Spor. Ale Spor, ¿qué se llama? Ale Spor, mi hermano. Su amigo. Son posiciones muy fuertes. Pero también hay otros aspirantes a posiciones que la competencia está fuerte y reñida. ¿Qué le dicen los números que ustedes están midiendo? ¿Qué le dicen sus números? Que estamos muy bien. Creo que si hay una mujer ahora mismo que está aspirando y que mantiene una buena posición numérica, es Altagracia Jiménez. Y con relación a que hay otros candidatos y que hay muchos, yo no estoy aspirando a la posición ni de Ale ni de Sandro, ni tampoco a los distintos y rutineros. Yo aspiro a que nuestro partido, con el trabajo que estamos haciendo y que cada uno está apostando y que sabemos que lo vamos a lograr, aumente una posición más. Ok. O sea, de tres, que logre la cuarta. ¿Hay posibilidad de eso? Hay mucha posibilidad. Porque todos los candidatos que estamos en el ruedo somos fuertes. Ok. Sus equipos están diseminados en Pantojo, usted tiene un equipo. Tiene equipo en Palmarejito, Villalinda. En toda la circunscripción. En toda la circunscripción con su municipio. Y de usted llegar a la... De usted conseguir una curul en la Cámara de Diputados, ¿por qué y para qué? O sea, ¿cuáles son sus proyectos que usted tiene en carpeta para presentarlo? Aparte de legislar, representar. Pero, ¿cuáles son sus proyectos que usted tiene que van a beneficiar a la circunscripción número 5? Y en especial al municipio de Los Alcárez. Bueno, nosotros en las elecciones pasadas teníamos varias propuestas. Aún nosotros no hemos reorganizado las propuestas, aunque tenemos varias en carpeta, que no queremos ventilar en estos momentos. Ok. ¿Y por qué no? Porque, o sea, no sé, ¿cómo que tú dices, Alberto? Alberto está aquí, que va a parar. Que el que va a la guerra no puede anunciar su estrategia. Claro. Yo aprendí eso de Alberto. Alberto siempre... Alberto Gómez... Como yo voy para la guerra. Mi estrategia la quiero mantener por ahora. Alberto Gómez es el candidato alcalde por el PRM. Lo tiene la bocina, el bocinazo, en un momento va a estar Alberto Gómez. Entonces, usted me dice, licenciado, pero específicamente aquí tengo entendido que aquí hay supuestamente dos equipos. El PRM aquí está dividido en dos equipos. ¿Usted no pertenece a ninguno de esos equipos? No. No, usted está independiente y aparte. Independiente. Pero usted reconoce que hay dos equipos. ¿O no? Aquí hay un solo equipo. Lo que pasa es que cada quien tiene sus formalidades y hay que respetarle. Pero a la hora de elegir nosotros no buscamos dos equipos para que lo ganes. Es un solo equipo. Por lo tanto, yo siempre digo que hay un solo equipo. Pero yo le estoy diciendo que a nivel nacional, el presidente Luis Abinadell será el candidato. Y todos ustedes van a estar atrás del candidato que es Luis Abinadell. Estamos. Exactamente. Están. Ahora, a nivel municipal, a nivel municipal me dicen que la cosa está un poquito fuerte, que hay situaciones, que hay dos equipos políticos. El que no pertenece a ninguno de esos dos equipos políticos me dicen que en su momento va a tener como problema o dificultades para poder cruzar o pasar. Dígale a los municipios y a su equipo que esté en sintonía con que usted cuenta para ganar. Nosotros contamos con nuestro equipo, que sabemos que es bueno y es fuerte. Porque tú no puedes contar con lo que tú no tienes en la mano. Ok. Lo que tenemos en la mano nuestro equipo y con eso estamos contando. Y, obvio, todo el que, si nos ponemos a pensar en las aspiraciones de cada individuo en este momento, pues cada uno es un equipo. Exacto. Entonces, por eso yo digo que no hay dos equipos, sino que cada persona tiene un equipo. Al final, los equipos se unifican detrás de una persona. Del candidato que salga. Del candidato. Pero usted está convencida de que el PRM aquí va a sacar cuatro diputados. Estoy convencida por el trabajo que cada uno de nosotros ha venido haciendo y que va a continuar haciendo. Y además porque los candidatos que estamos en el ruedo son fuertes. Y mantiene la plaza el PRM, la alcaldía. Sí, la mantiene. Para el 24. Sin importar el candidato. Sin importar el candidato, la mantiene. Pero, es muy probable, habrá un proceso interno de la alcaldía aquí. O sea, van a haber aspiraciones y se va a elegir uno, si va a salir otra propuesta. Bueno, Alberto está aspirando, pero la pregunta es que si va a haber convención para elegir el candidato alcalde. Bueno, si sale uno más, tiene que haber convención. Si no sale más nadie, obviamente no va a haber convención. No. La convención la definen los candidatos que salgan. Pero usted estaría de acuerdo en una que sea, ¿cómo que dice Guido, Alberto? Abierta, abierta, universal, secreta y participativa. Así que de seguido. O no por convención de delegado. Bueno, yo te voy a decir, todavía es prematuro porque todavía ni siquiera tenemos un candidato en el ruedo. O sea, que prematuro. Yo espero que cuando vuelva a la entrevista, entonces que haya otro candidato para yo decirlo. Pero Critan va a ser candidato, licenciado. Ni tiene derecho. Critan va a ser candidato. No, ni tiene derecho. Y hay más candidatos que me dicen que Manuel Carrasco está aspirando. Ah, sí, Manuel Carrasco está aspirando. Entonces, obvio que si hay más de un candidato. Incluso han metido hasta la encuesta, pero uno ha dicho que va el presidente del PRM aquí, Fernando Lebrón. Pero uno ha dicho que va. Yo no lo he escuchado. Pero sí que sé que Manuel está aspirando. Y obvio, si hay más de un candidato, el partido tiene que abocarse a una convención. A una convención. Sí. Universal, participativa y secreta. ¿Secreta qué le llaman? Secreta. Y secreta, sí. No la famosa convención de delegado porque decía Guido que es una convención de empleado. Ese no fue un poquito fuerte, ese término. No, no, no. Es que los estatutos de nuestro partido te plantean diferentes modalidades. Y tú eliges la modalidad que mejor le convenga. O la mayoría eligen la que más sea asequible. Y nosotros no definimos eso. ¿Lo definió quién? Lo define el pueblo. La estructura. La estructura. Bueno, licenciada, para mí ha sido un placer que usted haya estado con nosotros aquí. Dice, dice, tiene mi apoyo, ok. Dice Miguel Fidel, es así se ha afajado en el PRM, tiene mi apoyo, mujer buena y trabajadora. Dios la bendiga, Altagracia. Anastasia, Altagracia, Jiménez, mi líder. Bueno, persona saludándola aquí. Mándale un saludo a la persona que está en sintonía con usted. Agradecida de esta entrevista al canal y a usted de manera personal y a nuestro equipo que vamos a seguir adelante, que con Dios lo vamos a lograr. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado. Que Altagracia anunció aquí que ella va a aspirar a diputada en el proceso del 24-28. ¿Es primera vez que usted lo dice a nivel así general, aunque ya se sabía por abajo? No, yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. La gente sabe. No, di que vamos, estamos analizando, que estamos. Yo no soy de las que me escondo, yo digo lo que siento. Usted aspira a diputado. Yo aspiro a diputada. Estoy en la calle y voy a continuar en la calle. El pueblo y el país me necesita. Necesita gente de criterio y personas con alguna visión de ayudar al presidente. Un presidente que se lo merece. Bueno, sí, sí que no. Licenciada, muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a usted. Bueno, quiero, antes de cerrar, saludar y darle la gracia a Ana Romero que nos acompaña. A esa amiga mía, Ana. Una maestra excelente. A mí hace unos añitos, ¿verdad, Ana? Claro, claro. Y a un líder también, a nuestro hermano Natanael, que también nos acompaña en este escenario. Natanael, saludo. Pero Ana y yo tenemos una amistad.